Muy bien, vamos a iniciar en el Magdalena Medio, porque allí se registró un lamentable caso de un aparente abuso sexual. Al parecer el culpable sería un profesor y eso se habrá registrado con una pequeña de tan solo cuatro años de edad. Pero dejemos que sea nuestra compañera Alejandra Rincón, que nos amplía esta información. Alejandra, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Y luego de conocerse este aberrante caso que se presentó en Santa Rosa Sur de Bolívar, las autoridades de policía lograron la captura de este docente que al parecer vendría abusando sexualmente de esta menor de cuatro años. Este es el momento donde la policía del Magdalena Medio logra la captura del docente de 27 años que al parecer abusaba sexualmente de una menor de cuatro años en un jardín en Santa Rosa Sur de Bolívar. Una persona que se desempeñaba como coordinador de un clastro educativo en el municipio de Santa Rosa venía acechando y teniendo relaciones sexuales con una menor de cuatro años. El proceso de investigación inició luego de conocerse la denuncia por parte de la progenitora de la menor quien puso en conocimiento de las autoridades que al parecer el profesor le tocaba su cuerpo y sus partes íntimas. Es así como pudimos determinar que en varias oportunidades este profesor aprovechaba las clases que aparentemente daba para tocarla, para hacerle algunos tocamientos y para hacerle algunas intimidaciones sexuales. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario. Por el momento la menor se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien adelanta el restablecimiento de sus derechos. En la información que se registra desde la región del Magdalena Medio continúen ustedes con más Oriente Noticias.